saludos se fueron son bienvenidos a mi canal vamos a comentar por encima lo poco que nos han dado ya de preview de la siguiente temporada de diablo 4 la temporada 2 que va a comenzar el 17 de octubre lo que es bueno antes de lo que esperaba ya que creía que en esta fecha se iba a acabar la primera y vamos a tener que esperar una semana más he sido presentada en la que es con con un pequeño vídeo que vais a tener enlazado que no vamos a mostrar aquí y primero vamos a comentar también otra cosa que ha salido recientemente y que no quería hacer un vídeo exclusivamente para ella que es esta respuesta que ha dado rob ferguson el director de la franquicia diablo acerca de la posibilidad de un filtro de botín en diablo 4 diciendo que definitivamente parte de la lista de cosas para hacer lo que puede significar que no meses todavía ya que seguramente todavía no han decidido ni qué tipo de filtro quieren hacer mucho menos empezar a programarlo y esto es algo muy bueno para el juego la gente pierde mucho tiempo mirando el botín especialmente si no se lo conoce muy bien y va a mejorar mucho la calidad de vida al final cuanto más tiempo pases combatiendo en una actividad rpg mejor y aunque el filtro sea muy potente dudo mucho que diablo 4 llegue al extremo que tienen algunos juegos que prácticamente puedes programar tú mismo el filtro con diferentes códigos y demás pero en este caso se aplica la regla de pareto realmente con que tenga un 20% de las capacidades de un filtro va a conseguir el 80% del defecto y ya va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los jugadores aunque hagan lo más simple de todo que simplemente digas oye estos atributos si son los que quiero y si no tiene estos atributos no me muestres el objeto con eso simplemente probablemente en un 75% un 80% de las piezas ya no tienes que mirarlas porque no van a tener ni siquiera uno de esos afijos y esto ya digo lo más simple que se puede hacer pueden hacerse cosas mucho más complicadas así que esto es muy bueno no esperaba verlo tan pronto en diablo 4 ya que el blizzard siempre ha sido antifiltros y genial que lo vayan a meter relativamente pronto tal vez lo tengamos en la temporada 3 o cuando sea pero será bienvenido cuando llegue y bueno sin más vamos a hablar de la temporada de la sangre lo poquito que nos han anunciado como siempre va a tener una nueva trama para descubrir poder vampíricos que son los que vamos a poder utilizar para potenciar nuestros personajes ya veremos exactamente cómo funcionan y qué son vamos a tener también cinco nuevos jefes finales que algunos son reutilizados imagino de la campaña y otros son totalmente nuevos vale que imagino que el vampiro que muestran aquí y estos objetos que vamos a poder conseguir aquí parece que van a ser simplemente los típicos únicos y los ultra únicos con más probabilidad supongo que ya tenemos en el juego vale así que estos jefes en lugar de dar algo nuevo lo que van a ayudarnos es a poder conseguir con más facilidad objetos únicos y ultra únicos esperemos que repartan el botín de cierta manera que puedas enfocarte un poco más en conseguir un tipo de objeto supongamos que hay uno de ellos que suelta sobre todo pues no sé cascos y botas entonces si quieres el típico casco que le faltan a todos los druidas pues puedes farmear ese jefe podría ser una forma interesante además pone que el target farming quiere decir que va a ser enfocado a farmear los únicos espero que no sea de forma tan global como que simplemente quieres únicos ya veremos exactamente y esperemos que tengan algo de dificultad tampoco deben ser extremadamente difíciles sobre todo si creen que consigamos únicos pero estaría bien que tuvieran dos versiones una versión de nivel 100 complicada que a lo mejor sea la que más podría llegar v únicos y otra versión anterior para que puedas conseguir esos únicos que te faltan para montar tu build van a quitar parece por fin el renombre digo por fin porque creo que todo el mundo lo quería menos yo a mí me gustaba tener otras cosas que integrar en la subida de nivel y que pensar y demás y que al final no te llevaba tanto tiempo cuando lo hacían bien pues a lo mejor eran cinco horas y que son cinco horas cuando estás haciendo cientos de horas bueno depende lo que juegues a lo largo de la temporada pero bueno al final parece que lo van a quitar totalmente a partir de la temporada 2 así que vamos no vamos a tener que hacer nada y la subida de nivel va a ser simplemente conseguirte tu build y la mamorra más eficiente y no salir de allí básicamente y si que querrás conseguir bueno los waypoints no sé si han dicho que te lo van a dar exactamente pero con mucho mejor si dejan los fuertes por hacer o alguna cosa es lo único que vas a tener que hacer y ya poderte a farmear yo sigo prefiriendo que hubieran dejado algo aunque fuera todavía más sencillo que ahora a lo mejor haber reducido al 50% los requisitos o alguna cosa del estilo para que bueno en lugar cinco horas pues te llevará dos horas y media o lo que quisieras pero pero bueno quitarlo del todo al final es quitar contenido del juego y hacer que las temporadas sean todavía más lineales para la mayoría de jugadores pero bueno es lo que hay la gente quería eso de hecho creo que han hecho una votación de todas las cosas nuevas que tiene esta temporada y creo que ha ganado quitar el renombre o sea que me parece absurdo es lo que menos hubiera pedido yo de todo pero bueno también tenemos en esta temporada gestión de inventario más eficiente para las gemas que simplemente es que las gemas ya no ocupan espacio en inventario es una pequeña mejora realmente ya cuando sabías cómo van las cosas pues esto te ocupaba nada cinco huecos seis huecos nada más porque solía existirando las antiguas pero oye de todas formas viene mejor porque significa que las puedes ir cogiendo todas y nuestras canetas donde la cabeza que te bloqueen el inventario mientras juegas etcétera etcétera vale bueno esto es lo que hemos comentado que te van a dar todo cuando lo tengas en un personaje de eterno vale o de la temporada anterior y luego vamos a tener cambios en la función de efectos de estado como vulnerar el arrollamiento de años críticos resistencias elementales esto hasta que no expliquen con mucho más detalle va a ser difícil pero bueno que la resistencia elementales van grande algo va a ser bueno va a mejorar de hecho clases como el hechicero que mucha de su defensa venía de tener más resistencias elementales que los demás y no valen para nada esta de aquí pues bueno supongo que arrollamiento lo que van a hacer es mejorar el escalado de las estadísticas especialmente para que merezca la pena ir a arrollamiento en alguna build al menos en alguna ya que si no para que él tiene ese sistema y supongo que vulnerable y daño golpe crítico lo que quieren es nerfearlo de alguna manera aunque bueno sinceramente podrían haber subido las otras hay muchas formas de orientar esto pero no sé qué quieren conseguir al final bueno tampoco se pueden pasar de poder sino cada vez el juego más fácil así que está bien que lo bajen pero pero sólo bajarlo creo que no es lo correcto y tal como lo explican aquí no me gusta demasiado ya que creo que va a ser eso simplemente nerfear estas dos cosas en lugar de intentar hacerlo más interesante para la indemnización por ejemplo bueno supongo que sabéis quien haya visto mis vídeos de guías y demás que vulnerable está en un paquete diferente en un bloque diferente el año golpe crítico pues como si estuviera en otro diferente y todo lo demás está junto y eso hace que todo lo demás pierda mucho valor podría haber simplemente haber hecho más paquetes por ejemplo eso ya mejoraría mucho la calidad pues puesto en un paquete por ejemplo el daño elemental y el daño de habilidad por ejemplo y lo otro en otro y simplemente haciendo ese tipo de cosas puedes fácilmente a veces duplicar la efectividad de estadísticas que nos están usando sin tener que estar nerfeando nada luego mejor que en efecto un poquito para que los personajes no se vayan de madre pero bueno vamos a ver qué es lo que hacen cuando lo expliquen más cerca del día 18 y bueno aquí vuelven a comentar no lo de que la capacidad de estos objetos como botín de jefes y nada la otra cosa que comentan es que ahora podemos en el elijo buscar y filtrar lo que es un cambio genial esperemos que nos dejen buscar por poderes concretos y cosas así con eso me conformo bueno realmente te deberían dejar buscar por lo que tú quieras no por ejemplo que escribas crítico y se te ilumine todo lo que tenga una estadística de crítico y cosas no pero cualquier aquí cualquier capacidad que nos den va a ser buenísima para ganar tiempo para poder buscar cosas nada y aquí bueno aquí tenéis el trailer que vais a tener enlazado si lo queréis ver ya que eric es la que nos va a acompañar una cazadora de vampiros y vamos a ver cómo está la historia la primera me gustó tal vez un poco desaprovechada a corto plazo quiero hacer un vídeo hablando de la primera temporada y que podrían haber hecho mejor porque yo soy lo que considera que la primera temporada dedicaron suficiente tiempo de desarrollo a hacer cosas interesantes y tener suficientes cosas el problema es que se desaprovechar muchas de ellas simplemente por no terminar de orientarlas correctamente a que aumenten la calidad de vida o la lo divertido que jugar al juego en lugar de simplemente hago cosas y las meto que es un poquito lo que lo que les pasó en mi opinión así que nada ese vídeo estará a corto plazo en el canal y nada tengo bastante ganas de ver esta temporada también el tener nuevos jefes va a hacer muchos retos y todo lo demás es mucha calidad de vida fundamentalmente que siempre viene bien así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo